La biodiversidad El tarro canelo es una especie a la que el sur gusta. Su distribución es extensa, pero su origen norteafricano y los espacios naturales andaluces han hecho en los últimos años crecer su población. La diferencia entre sexos es imperceptible y en ambos casos, eso sí, el color canela de este pato es único entre las especies de anátidas que podamos encontrar en nuestros humedales. No lo olvides, el tarro canelo. Biodiversidad y, por supuesto, elegancia. Biodiversidad y, por supuesto, el tarro canelo. 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 No es así que yo hoy he salido aquí a ver cómo evolucionan las nubes sin ponerme la capucha. Pero no olvido, después de la lluvia alguna amenaza puede acecharnos. Sobre todo si somos algo desorganizados. Si hemos dejado en el jardín, en el patio, donde sea, unas sillas como esta, acumuladas. Sillas que, además, también, a su vez, tienen materia orgánica, tierra, restos de plantas que pueden servir para que, cuando se vaya la lluvia y aparezca el sol, una hembra de mosquito deposite cientos de huevos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabéis. Esos juguetes de los niños, esas piscinitas inflables para el verano. Todo eso hay que intentar recogerlo, que la lluvia no nos pille por sorpresa. Colocadlo todo. Esto, este bioconsejo de hoy, en algunos sitios de Cataluña, sin duda será tomado en consideración, porque allí el mosquito tigre no solamente acecha, pica y ataca. ¡Suscríbete al canal!